Le hicieron mucho bullying, entonces lo que dice mi papá, que en algún momento él pensó que el día que yo me case y tenga a mis hijos, no les voy a enseñar zapoteco. Por lo que lo lastimaron mucho a él. Porque antes, o sea, no es como ahora que hasta te dan becas por hablar zapoteco, ¿no? Antes pues era muy, te marginaban, se podía decir, ¿no? Porque hablaba zapoteco. Era una sociedad muy distinta. Y bueno, me decías, el mezcal con impuestos es un precio y el mezcal sin impuestos. Así es, es otro precio, ¿no? Pero más o menos, a ver, yo compro una botella, vengo aquí y no quiero una factura. ¿Cuánto me cuesta un litro o una botella de estas? Bueno, por ejemplo, el espadín, si tú no quieres impuestos o nada, está a 300 pesos, ¿no? Ah, mira. La botella. ¡Guau, qué barato! Y ya los silvestres ya los tenemos en 6.50. Ok. Sí, obviamente sin impuestos, nada, ¿no? Ya en otros lugares pues lo van a encontrar más caro porque pues también pagan la renta. O sea, es todo. ¿Cómo en todo? Vas a la fábrica y te sale más barato todo. Así es. Ya cuando los tienes en puntos de venta pues tienen los precios de intermediario. Eso es normal en cualquier producto. Vaya usted a León por unos tenis y mire, les dan más baratos. Los compran en Liverpool y bueno, ya les salieron más caros. Sí, sí, sí. Y aparte de todo eso, yo hago un reconocimiento muy profundo a todos mis paisanos, ¿no? Ok. Que ahorita sus marcas están posicionados en un muy buen nivel porque pues todo empezó por un sueño. Y a eso me refiero a los maestros mezcaleros y a los productores de mezcal que tienen su marca propia porque es muy difícil, muy, muy complicado. Entonces a mí me da mucho gusto ver alguna marca de algún compañero productor de mezcal que está su marca ya reconocida a nivel mundial, ¿no? Dices, qué bonito, algún día voy a llegar ahí, ¿no? Y eso te alienta. ¿Qué estudiaste, Janet? Estudié hasta la preparatoria. Ok. De ahí yo estudié un semestre en la facultad. ¿De qué? De idiomas, ¿no? Pero como le digo a mi esposo, porque luego me dice, le dice a mis hijos, ¿no? Ay, díganle a su mamá que les enseñe inglés. Y me empieza a reír, le digo, ya, no me estés molestando, ¿no? ¿Por qué? Porque le digo, desafortunadamente, o sea, yo entré a la facultad pensando que ahí te van a enseñar desde el abecedario, ¿no? O sea, no, y no, o sea, la realidad no es esa. Aparte, es una carrera muy distinta a los idiomas. Sí, o sea, no es eso. O sea, tú ya tienes que traer varios cursos. O sea, es más, ya debes de saber inglés para que tú entres a esa carrera y te titules, ¿no? Entonces, yo no fui a cursos anteriores, ni nada. Entonces, dije, no, 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 no. Y me dice la maestra, Janet, ¿sabes qué? Si quieres pasar, tienes que encontrarte un novio que hable inglés, ¿no? O sea, un extranjero para que así hables inglés. Pero, pues, sin querer queriendo caí con mi esposo. Y, pues, ya, no, no. Ya no, ya no, ya no, ya no se hizo eso. No, ya no. Se quedó pendiente el inglés. Sí, se quedó pendiente el inglés. Pero, pues, sí, ahorita lo que estoy luchando mucho es por aprender zapoteco. ¿Sabes por qué? Porque mi papá, este, mi papá habla zapoteco perfectamente, mis abuelos y todo. Pero mi papá, este, te digo, mi abuelo producía mezcal. Se lleva a mis tíos y a mi papá a la ciudad de Oaxaca a poner los expendios porque hace años se llamaba expendios. Ahorita muchos les ponen mezcalerías. Abuelto, era expendio. Ajá, les ponen mezcalerías o así, ¿no? Y antes era expendio, ¿no? Donde expendían, pues, el mezcal. Entonces, mi abuelo se lleva a mi papá a la ciudad de Oaxaca a estudiar la primaria. Y mi papá hablaba puro zapoteco. Entonces, ahí, pues, se le traba la boca y, pues, no. Y le hicieron mucho bullying. Entonces, lo que dice mi papá, que en algún momento él pensó que el día que yo me case y tenga mis hijos, no les voy a enseñar zapoteco. Creo que por lo que lo lastimaron mucho a él. Porque antes, o sea, no es como ahora que hasta te dan becas por hablar zapoteco, ¿no? Antes, pues, era muy, te imaginaban, se podía decir, ¿no? Porque hablaba zapoteco. Era una sociedad muy distinta. Entonces, ahorita sí digo, pues, quiero aprender zapoteco. Ya, ya, ahí voy, ahí voy, ¿no? Ya lo entiendo. Ya sí lo entiendo perfectamente. Pero, pues, al hablar, sí, es muy complicado también. Es bastante interesante. Y te va a servir mucho que estés hablando en zapoteco. ¿Cómo se dice salud en zapoteco? ¿Ya aprendiste a decir salud, por lo menos? Ya, 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 es dishbeu, ¿no? Dishbeu. 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 ¿Mezcal tiene nombre en zapoteco? Mezcal. 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 Dishbeu mezcal. Ajá, o sea, es, ya, ya, o sea, sí lo entiendo. Ok. Pero, este, y sí lo, sí sé frases y todo, pero así entablar una conversación así, no, porque, pues, sí, hay que darle mucho respeto al zapoteco también como al mezcal. O sea, es que aquí en las comunidades de Oaxaca no nada más ocupamos el mezcal para emborracharte, sino aquí ya entra algo como una esencia, una espiritualidad. Cuando tú tienes una impresión muy grande, un susto, cuando tú tienes un accidente en carretera, cuando te pasa algo que tú, una impresión muy grande, o sea, es como que si tu espíritu se fuera. Ok. Entonces aquí lo que hacemos es rociarte con mezcal, no, y decimos corazón vuelve a esta persona, cabeza vuelve a esta persona, no, para alejar a los malos espíritus y todo eso, para que regreses tú, para que regrese tu espíritu y tu esencia. Entonces para eso es el mezcal. Se sigue ocupando entonces para temas espirituosos, de sanación. Así es, sí, 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 sí. Qué interesante. O sea, por eso no nada más es este, no, el mezcal no se utiliza nada más para emborracharte, pues. Ya. ¿No? Para todo esto, para hacer de tus limpias. Eso te iba a decir, o sea, me va a servir para mis limpias y todo. Así es, con las hierbas que, pues, tenemos aquí en la región y todo, ¿no? Esta región tiene en particular eso, ¿no? La medicina tradicional, es más de cultivar la salud en el campo con la medicina herbolaria y todo eso. Sí, 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 sí. Tú lo combinas, tú combinas en tu casa esto, con tu familia, con tu mezcal. Sí, sí, yo tengo... Le limpias a tus hijos, pues, con tu mezcal. Sí, así es. Tenía una autoteta que ya falleció hace como año y medio, mi abuelita Gregoria Hernández. Entonces, ella, es más, hasta leía los huevos, ¿no? O sea, es de que estoy mal y úntate un huevo, ¿no? De gallina criolla, ¿no? Para ver, este, a ver qué dice el huevo, ¿no? O sea, y sí, o sea, si tú lo crees, pasa. O sea, todo es magia. Por eso aquí en la hacer mezcal es magia. O sea, desde que inicias a hacer mezcal hasta que tú tienes una copa de mezcal es magia. O sea, ¿haces algún ritual a la hora de, por ejemplo, echar el horno? Ah, sí, claro que sí. ¿Por qué lo he visto? Sí, 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 hacemos rituales. Es como le digo a mi esposo, es que de verdad le digo, o sea, nosotros estamos tan orgullosos de tener esa costumbre, esas ideologías, ¿no? De todas las tradiciones que tenemos aquí en los pueblos. O sea, tienes valores. Aquí tú te encuentras una persona. Yo le digo a mis hijos, ¿sabes qué? Saluda. Sí, claro. O sea, buenos días, buenas tardes, así es. O sea, tienes que saludar. O sea, si no los conoces, tú saluda. O sea, no te cuesta nada, pero saluda, ¿no? Entonces, son valores, son tradiciones, son costumbres. Es nuestra cultura, es lo que llevamos en nuestra sangre. O sea, somos indígenas. ¿Por qué avergonzarnos de nuestras tradiciones, no? Sí, claro. Al contrario, al contrario. Sé tú. O sea, simplemente sé tú. Y si hay alguien que te critica y te diga cosas, solamente tú lo llevas en el corazón, ¿no? O sea, entonces que no te interese lo que las demás personas piensen. O sea, no te avergüences de tu lengua. O sea, la verdad, yo, como te digo, o sea, al 100% yo no puedo hablar zapoteco, pero yo quisiera hablar zapoteco, ¿no? O sea, es algo muy bonito. Es algo, es tu esencia. O sea, como te digo, no hay casualidades. O sea, tu destino ya viene marcado. Wow, qué brutales pláticas puede establecer uno con Janet. Pasamos de lo tradicional a lo místico y regresamos a lo tradicional. Y, bueno, ha estado este video riquísimo. Yo no quiero hacerlo más largo para que nos pueda, pues, ahora enseñar el proceso en este bonito palenque y que nos vaya explicando. Pero antes vamos a platicar con su esposo. Ahora vamos a pasar a su esposo para que se desquite el esposo. Sí, ¿verdad? Oye, te agradezco mucho que de verdad nos hayas abierto tu corazón, tu casa y el trabajo que tienen aquí. Es, de verdad, lo valoro, lo valoro mucho y yo creo que los que te están viendo te lo van a agradecer. Es una enseñanza la que nos has dado hoy. No solamente estás promocionando tu marca, nos estás enseñando, nos estás dando una lección de vida. Y principalmente a las mujeres. Las mujeres que de pronto, pues, todavía creen que el hombre es el que debe de sentarse a la cabecera y dominar el juego. Pues, no, debemos entender que las mujeres juegan el mismo rol que nosotros y que, de hecho, lo pueden hacer mejor incluso. Que tienen compromiso, tienen pasión y hacen un trabajo sobrehumano porque, como el caso de Janet, administra su familia y administra el palenque. Es impresionante lo que vine a ver hoy. Como siempre, conociendo personas muy notables. Gracias, Janet. De verdad, lo valoro mucho. Un gusto, un gusto. De verdad, de verdad. Y a tu audiencia, ¿no? De que, qué bueno que hagas este, videos así para que tengamos más conexión entre, más directa, ¿no? Entre gente. Sí, que te van en todo el mundo porque aparte, gracias a las redes sociales, hoy podemos llegar a rincones insospechados. Pues, hay que comprar, hay que comprar el mezcal sin querer queriendo y este, y de verdad se los, se los recomiendo. Está buenísimo. Desde que lo probé, dije, ¡ah, su mecha! ¡Qué buen mezcal! Y miren que yo sí me echo, diario me echo un mezcal de rigor y este es un mezcal que me llamó mucho la atención. Tiene un sabor muy, muy especialista. Está rico. Pues, gracias, Janet. Vamos a seguir aquí en el palenque. Claro que sí, pues. Gracias, Janet. Bienvenidos a San Pablo. Pues, muchas gracias. Que vinieron a San Pablo, Huila. Ah, mira, no la atiné, no la atiné, no la atiné. Y bueno, ¿y cómo dijiste salud? Ya se me olvidó. Es de Dishbeu. 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 Dishbeu y seguimos nosotros en este recorrido por este hermoso palenque. Sí, sí, está dulce, está equilibrado. O sea, no se estalla. Pensas que, porque ese marihuana te iba a caer una fiesta en la boca. No, está serio. Es un mezcal. O sea, si no te dicen que es de marihuana, lo tomas como un mezcal muy, sabes, como esos mezcales añejados por la presencia de la hierba. O sea, lo que sí está fuerte, no sé si por la mezcla que ya traigo, pero sí me pegó. Pero no, en el sabor no. No, yo estaba pensando que de verdad me fuera a disparar. Y no. Qué fácilmente tiene unos 65 grados. Es en serio, con razón. Con razón, yo me recargué aquí, mira.